Septiembre 7 Obedeced a los padres en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6.1 De su edición a recomendada Colosenses 3.18-25 ¿Por qué utiliza el apóstol el término obedecer en lugar de honrar, que tiene un sentido mucho más amplio? Esto es porque la obediencia es una prueba de la honra que los hijos deben a los padres y, por tanto, se presentan más vigorosamente. La obediencia también es más difícil, dado que la mente humana reúye al sometimiento y sólo con mucho esfuerzo logra ponerse bajo el control de otro. La experiencia nos muestra lo rara que es esta virtud. No en vano será difícil que encontremos a uno entre mí que sea obediente a sus padres. Por medio de una figura retórica, se utiliza una parte para representar el todo, pero es la parte más importante de todas y debe ir forzosamente acompañada de las demás. Los hijos deben obedecer a los padres en el Señor. Aparte de la ley natural, reconocida entre todas las naciones, la autoridad de Dios obliga a la obediencia de los hijos. De ahí cabe deducir que se debe obedecer a los padres en la medida en que sea coherente con la piedad de Dios, que va en primer lugar. Si el mandato de Dios es la regla con la que se debe gobernar la sumisión de los hijos, no tiene sentido suponer que el desempeño de este deber pueda alejar de la obediencia a Dios mismo. Porque esto es justo, se añade para refrenar la fiereza que, tal como hemos dicho anteriormente, caracteriza a casi todo el mundo por naturaleza. Es justo porque Dios lo ha ordenado. No tenemos derecho a cuestionar las imposiciones de aquel cuya voluntad es la regla innegante de bondad y justicia. Que esta honra se represente incluyendo la obediencia no debe ser motivo de sorpresa, puesto que la mera ceremonia carece de valor a los ojos de Dios. El precepto de honra a tu padre y a tu madre incluye todos los deberes mediante los que los hijos pueden expresar un afecto y respeto sinceros hacia sus padres. Meditación. ¿Muestras el debido respeto hacia tus padres, aun como adulto? ¿De qué manera los principios que Calvino ha bosquejado aquí se aplican a otras áreas de nuestra vida en las que estamos sometidos a una autoridad instituida divinamente? Se extiende 7 ¿Quieres a Jesús, gerente de viajes vacacionales, quien te lleve a un lugar donde la vida sea más placentera? Jesús solo puede ser tu soberano rey y salvador. Si juzgas la bondad de Dios con base en la cantidad de sufrimiento en tu vida, terminarás concluyendo que Él no es bueno. Si juzgas el amor de Dios con base en lo difícil que es tu vida, terminarás pensando que Dios no te ama. Si juzgas la fidelidad de Dios con base en la decepción y el dolor que tienes que enfrentar, terminarás cuestionando su fidelidad. Aquí está el meollo del asunto. Sufrirás debido a que el sufrimiento es parte del buen plan de Dios para ti. Los momentos en los que la vida no parece estar funcionando como debería. Los momentos cuando te encuentras amargamente decepcionado. Los momentos en que has experimentado pérdida o los momentos cuando pruebas inesperadas entran a tu vida no son indicativos del fracaso del plan de Dios. Esos momentos no indican que Él te ha olvidado. No revelan que Él no cumple sus promesas. No muestran que Dios tiene favoritos. Esos momentos no demuestran que Dios no contesta tus oraciones. Aquí está lo que tú y yo necesitamos entender. Esos momentos difíciles de la vida no son por causa del fracaso del plan de Dios y tampoco estorban su plan. Esos momentos son parte de su plan. Son puestos en nuestra vida como herramientas del continuo trabajo de su gracia redentora y transformadora. Están en nuestra vida porque Dios a quien servimos estima la santidad más de lo que estima nuestra definición temporal de felicidad. Él no trabaja para otorgarnos esa sensación emocional temporal. Está trabajando para producir algo mucho mejor. Gozo eténeo. La realidad es que Dios tiene poco interés en mi egoísta lista de deseos personales. Él nunca prometió otorgarme ese catálogo de cosas que yo pienso que me hará feliz. Él se ha comprometido a brindarme todo lo que yo pienso que es una necesidad. Él no está dedicado a hacer que mi viaje entre el ya y el todavía no sea tan fácil como sea posible. Dios nunca se sorprende cuando uno de sus hijos pasa dificultad, como si algo extraño sucediera. Caminar con Jesús no es salir de vacaciones y tener una vida libre de responsabilidades y pruebas. Caminar con Jesús no es así porque nuestro aquí y ahora no es nuestro destino, como lo serían unas vacaciones. Él no es Jesús el agente de viajes. Él es nuestro soberano, rey y salvador. Por ello, esta vida está diseñada por Dios para ser una preparación hacia nuestro glorioso destino final, el cual será nuestro hogar eterno. Así es que nuestro presente no es un paraíso. En el presente Dios, en su gracia, está trabajando para prepararnos por medio de las dificultades de la vida en este mundo caído, para aquello que está garantizado para cada uno de sus hijos, para profundizar y ser alentado, Hechos 20, 17 al 24.